Ahí compartiendo, al igual que mi Beto y el Sam apoyando a nuestros nuevos talentos Seguimos bailando aquí, Mata y Chico, Jauca La Nishki, Pichana Eso, vamos Es verdad Me cuento en esto Salerá, no me recuerdas No me recuerdas Desde el día que te hiciste No me recuerdas Salerá, no me recuerdas No me recuerdas Desde el día que te hiciste No me recuerdas No me recuerdas Desde el día que te hiciste Ay, vida No sé que volverás Algún día volverás a mí No me recuerdas 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 No me curiosas Desde el día que te hiciste No me recuerdas O novelty Y me recuerdas No me quieres No me recuerdas No te quiero Si quieres Volverás pronto, yo lo sé No podrás vivir sin mi amor Y cuando vuelvas, me da Todo el amor de uno No volverás pronto, yo lo sé No podrás vivir sin mi amor Y cuando vuelvas, me da Todo el amor de uno Volverás Así no lo crees, volverás a mí No sé qué volverás Y yo quiero brindar por toda mi gente linda de Matachico ¡Salud! ¡Arriba! ¡Chico!